En Schneider, el respeto y la dignidad forman parte de nuestros valores centrales, por lo que como organización hemos trabajado para tomar acciones específicas que busquen tener un impacto duradero en nuestro equipo de trabajo y en nuestras comunidades. Sabemos por experiencia que al hacer de la equidad, diversidad e inclusión un área de enfoque nos hará más efectivos en poder generar la mejor experiencia laboral a nuestros actuales y futuros asociados. Son nuestras diferencias lo que nos hace una empresa unida y diversa en pensamiento y en última instancia contribuyen al éxito de nuestra organización. Hoy queremos platicar contigo acerca de las iniciativas específicas en las que nos hemos estado enfocando para lograr dichos objetivos. En colaboración con Entrale, Alianza Experta por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, buscamos fomentar una cultura inclusiva que brinde oportunidades de contratación a personas con cualquier tipo de discapacidad. Para fomentar la diversidad, equidad e inclusión, estamos trabajando ahordamente para certificarnos en la Norma 25 de Igualdad Laboral y No Discriminación. Esta norma es un mecanismo que reconoce a centros de trabajo que cuentan con una cultura de diversidad y prácticas libres de sesgos discriminatorios. A través del programa Human Rights Campaign, que proviene de la asociación civil más grande del mundo, buscamos obtener una certificación que refrende nuestro compromiso y promoción al respeto, inclusión e igualdad de asociados LGBT. En Schneider entendemos la situación crítica de precariedad laboral que atraviesan los jóvenes del país. Es por eso que a través de la Fundación Nacional Monte de Piedad, en conjunto con nuestros socios comerciales nacionales, colaboramos en un proyecto para garantizar un empleo digno para los jóvenes, basados en tres diferentes ejes. Favorecer el acceso a plazas de trabajo bien remuneradas y con proyección a futuro, promover la formación de vida sostenible e impulsar la participación activa de distintos actores en el proceso de desarrollo. La historia nos ha enseñado que el tratar a todos con dignidad y respeto es vital para nuestro futuro. Creemos firmemente que ahora es el momento adecuado para promover y desarrollar una cultura mucho más inclusiva, basada en el respeto y la dignidad. Tenemos un camino largo que recorrer y reconocemos que aún hay mucho trabajo que hacer, sin embargo, estamos comprometidos a evolucionar con estrategias que cumplan con este propósito y así trabajar juntos para lograr un futuro mejor, no solo en Schneider, sino dentro de las comunidades en donde vivimos y trabajamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!